Gracias amigo, buenos días por usted que nos acompaña a esta hora. Vamos a conocer toda la información del pronóstico del tiempo. El frente frío número 24 y la cuarta tormenta invernal de la temporada se desplazan sobre el noroeste y norte del país y mientras un sistema de alta presión se mantiene sobre el Golfo de México y esto genera entrada de humedad hacia el noreste, oriente y sureste del país y esto además genera descenso de temperatura y es algo marcado. Los detalles para la ciudad de Puebla, baja la temperatura a la máxima hoy apenas va a ser de 21 o 22 grados cuando mucho con viento fresco que va a soplar con fuerza y cielo algo nublado. Mañana miércoles la máxima baja más a unos 19 o 20 grados. Y para la ciudad de México hoy viene una máxima de 22 grados también con cielo parcialmente nublado y viento fresco. Y para la ciudad de México se mantienen condiciones similares para el día de mañana. La máxima no va a bajar tanto. Por hoy les recomiendo que consuma mucha vitamina C porque ya viene el frío en serio y eso ocasiona resfriados y la verdad es que es el momento menos conveniente para enfermarnos. Hasta aquí el pronóstico del tiempo que tengo un muy bonito día. Continuamos con más.